Tiene que haber un momento emotivo para que yo ponga música triste En plan, como que echas de menos a tu familia y cosas así Eso no pasa Pero está nostálgica Está despidiéndose de su país ¿Cuántas veces ha pensado en huir? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y el fin lo ha conseguido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?